La cabina Tengo a dar tu raquetazo pa' que no digas que no te la puse Yo te doy a ti a tu coro y a tú el que se cruce ratrero A mí no me hable de dinero, yo tengo más cuarto que tú Y tú estás pegado primero No vato, a mí tú me friegas los platos Pa' que te metes conmigo si yo te derriengo en guarrepeta Oye lo que dice la molleta El alba es tu guaremate, te carga la maleta Vamos a montar un bachetazo que tú no eres malo con ellos Yo a yo a te corté vete con Dios Llega moto porque yo ando con mi gente Te va a volver a pegar pero un tiro en la presa Tú eres rana, contigo no compito Cuatro años pegao y nada más siete milloncitos Prepárate pa' que me conozcas que te vas cansar de hacerme el amor con tu boca Maldita loca, tú no te buscas Nadie te contrata porque tu show no gusta No sueno body y yo rapo tus choritas aquí y yo Porque en dos meses vengues violizando al tolio Pero tú nunca has pegado una agua melena Tú eres fuerte de balde, pa' que dime si tú eres cobarde Ve llamando al número 11 pa' que de esta tele sale Respeta, buen cargador de malete en un mete Jueve en un gargual lavando jispeta Ven pa' que me lave la mía que te guarda 50 de propina Y grítalo, 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 ¿quién es mejor? El jefe El mayor Yo controlo aquí y también en Nueva York El jefe El mayor Y grítalo, 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 ¿quién es mejor? El jefe El mayor Yo controlo aquí y también en Nueva York El jefe El mayor El jefe El jefe El jefe Yo controlo aquí y también en Nueva York El jefe El mayor Y grítalo, 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 ¿quién es mejor? El jefe El mayor Yo controlo aquí y también en Nueva York El jefe El mayor El jefe 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 Ya tú te enterrao, te enterre Tú te enterrao, te enterrao Ema no puede decir ni mi nombre, puló y ponme claro, decuérdenos donde tú estás Porque si no yo te hago, tú le vas a ir a tu estudio, dímelo Y yo te hice esta chinchita porque el público lo pidió Porque es que yo no estoy en ti, yo estoy en mi gente Lo mayorito es la casa Baby Bucloy, si él viene por aquí Dile que tenemos vacantes en el colmado malaguetón Que necesitamos seguridad para que atiendan las mesas billares ¡Au! ¡Au! ¡Au!